Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer cuál es el pronunciamiento de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, más conocida como la SBS, en el caso Crédico. Ella formuló algunas respuestas a las tantas interrogantes, personas que han depositado su dinero y que hoy no pueden recuperar. La primera pregunta formulada por la SBS es la siguiente, ¿Qué llevó a Crédico Farequipa a esta situación y qué hizo la SBS? Y la respuesta a esta interrogante es, desde el 1 de enero del 2019, fecha en que inició la vigencia de la ley número 30.822, ley que otorgó a la SBS el mandato de supervisar el sistema COPAC, estas entidades inscribieron el registro COPAC basado en información declarada. Desde que inició el reporte de información del sistema COPAC, Crédico Farequipa reportó a la SBS información inconsistente, lo cual originó acciones de supervisión intensiva hasta poder conocer la real situación de la entidad. De la supervisión realizada se observó que la entidad declaró información que no habría sido verdadera y presentaba limitaciones funcionales en procesos claves como de contabilidad, gestión del efectivo, depósitos, créditos y recursos humanos. A la pregunta por qué se realiza la intervención, la SBS responde, la intervención es una medida última. La SBS interviene sólo cuando tiene certeza que la entidad está en una causal de intervención establecida en las normas aplicables, por lo que se requiere un proceso previo para llegar a dicha convicción. En el caso de Crédico Arequipa, una vez que se tuvo certeza que ésta mantenía un patrimonio negativo, se comunicó a la entidad dándoles un plazo de 30 días para levantar la causal, lo cual no sucedió. Con ello, en estricto cumplimiento de la ley, se declaró su intervención. A la pregunta por qué la SBS no alertó que la cooperativa estaba quebrada, la respuesta de la SBS es que está obligada por ley a mantener la confidencialidad de la información de su supervisión. Dado que el solo rumor de que podría existir algún problema en la entidad supervisada, podría generar pánico aun cuando la entidad sea solvente. Este comportamiento está penado por la ley. Sin perjuicio de ello, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, los socios son los dueños de cada entidad y como tales tienen derecho a solicitar información de su cooperativa a los directivos y funcionarios de la misma, quienes conocen su situación y las acciones de supervisión que le han sido realizadas. A la pregunta por qué es importante que los socios sigan pagando las deudas, responde, es importante que los socios de Credit Co. Arequipa sigan pagando las deudas que mantienen con la cooperativa, de acuerdo a lo pactado, ya que ese dinero es parte de los activos de la entidad. Dichos activos son los que servirán para atenderlas a creencias de Credit Co. Arequipa, una vez que inicie su etapa de liquidación conforme al orden de prelación de pago que dispone la ley, es decir, al orden de prioridad. La pregunta, ¿qué pasará con las personas que llevaron a Credit Co. a esta situación? Responde la SBS Credit Co. Arequipa tiene abierta una investigación por el delito de lavado de activos en el Ministerio Público. Es por ello que se está realizando todas las diligencias necesarias a través de las fiscalías especializadas de lavado de activos. Adicionalmente, y sobre todo ahora en control de la cooperativa, la SBS va a brindar toda información que resulte necesaria para apoyar la investigación e iniciará las acciones legales adicionales que resulten pertinentes, presentando las denuncias respectivas contra los presuntos responsables de la pérdida total del capital social y reserva cooperativa en perjuicio de los socios cooperativos. A la pregunta más importante que todas las personas que eran ahorristas de esta cooperativa quieren escuchar, ¿se podrá devolver el dinero de los ahorristas? La SBS responde. Iniciada la etapa de liquidación y una vez definidos los activos bienes con los que cuenta Credit Co. Arequipa, se utilizarán los mismos para atender hasta donde alcance las acreencias, es decir, las deudas, que mantiene la entidad. Dichos activos se utilizarán para pagar primero toda la deuda laboral, es decir, a los trabajadores, y luego para devolver los depósitos de los socios cooperativos, tal como establece la prelación dispuesta por ley. La prelación es el finónimo de prioridad. Bueno amigos, espero que les sea de su agrado esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchis cama!